Nosotros somos un grupo de mujeres que se llama Red de Mujeres Solidarias RG, estamos en el FACE. Empezamos en realidad un grupito solas, hace tres años aproximadamente. Y hoy ya superamos los 1.200 personas en la red, o sea, en nuestra página. Nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente que más necesita. Y bueno, entre charlas con las mujeres decidimos iniciar cursos que capaciten a las mujeres. Principalmente en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? La economía que no nos alcanza, el tema laboral. Entonces lo que nosotros apuntamos es capacitar mujeres que, más que nada, para poder hacer nuestras cosas en la casa, ya que es imposible a veces pagar un plomero, un carpintero, lo que sea. A veces estamos desocupadas y no tenemos la forma de pagarnos, ¿cierto? Para hacer los barrios en nuestra casa. Y después también, ¿por qué no? Serviría también para hacer un inicio laboral, ¿no es cierto? Una salida laboral. Entonces lo que decidimos hacer es largar cursos sobre carpintería. Vendría a ser durlo, mampostería y carpintería. Después tenemos cocina, repostería y cotillón. Bueno, el tema lo habíamos charlado, pero bueno, nosotros somos una red que no manejamos dinero. Somos sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo solventaríamos estos gastos? Entonces, se nos ocurrió proponer a la UOCRA, a ver si ellos nos podían dar una manito. La verdad que superó la expectativa, porque UOCRA no solo nos ayuda, porque nos van a dar el predio. Nos pone tres capacitadores por grupo, por curso, para capacitarnos y nos donan los materiales. Que es lo más importante, porque imagínate que es carísimo. Bueno, y el tema de repostería y cocina y cotillón, estamos a la expectativa de ver si podemos conseguir un lugar donde esté apropiado para dar los cursos. Ya que ahora están de vacaciones, así que la idea es tratar de conseguir algún colegio, algo que tenga una cocina grande, ¿no? Y bueno, ya tenemos los profesores que son ad honores, son chefs especializados. También ya está confirmado eso. Nosotros vamos a hacer la inscripción el viernes 3 en el Centro Comunitario del Carmen. Que nos facilitan el lugar, el espacio físico. Va a ser de las 5 de la tarde hasta las 20 horas, o sea, hasta las 8 de la noche. Lo único requisito que nosotros pedimos es que sea mayor de 18 años, con DNI y un apto médico, un certificado médico. Porque imagínate que por cualquier accidente que llegue a pasar, nosotros tenemos que saber si no se los puede medicar o algo. Entonces, por precaución, los pedimos. Otro tema que nos plantearon mucho es por qué no menor de 18 años. El tema es lo siguiente. Nosotros apuntamos primero a las mujeres, como te dije, como una salida laboral, o capacitar nosotras para nuestros propios problemas que tenemos en la casa. Vamos a apuntar con el tema de los adolescentes también más adelante. Lo que pasa es que es más complicado porque necesitamos un permiso de los padres y todo eso. No es cierto.